Abigail Valderramos Villanueva y Giancarlo Jiménez Salazar, estudiantes de turismo ecológico y audiología, respectivamente, en la Universidad de Costa Rica, son las primeras personas ganadoras de la beca académica Joc y Vision y Yo Impulso. Giancarlo y Abigail mostraron ser personas con un gran potencial académico y una grandiosa proyección social desde sus respectivas áreas universitarias, y es por eso que se convierten en las personas ganadoras de esta beca. En la Fundación Yo Impulso agradecen el gran papel que cumple la empresa privada para que esta beca sea una realidad, impulsando su compromiso con la comunidad de Buenos Aires. En la organización felicitan a ambos jóvenes y esperan que este aporte sea de gran ayuda para que su curso universitario siga colmándose de éxitos.